no es una lampra que tonto una lampra no hay tiempo para intro chicos asi es, no hay tiempo para intro esta vez ustedes diran, oh un nuevo video de proyectos oh un nuevo video de proyectos maria si Y eso es lo que les voy a querer hoy, esta vez les voy a tratar sobre un tema que a mi los trans fans y los demás han querido que les dijera, es que las figuras de Edge of Extinction, de Transformers, están saliendo muy malas, y yo creo que tengo la respuesta, sigamos. Empezaremos con el más grande de la línea y también el más grande del peor, así es, el Optimus Prime Fresh Edition, de la línea de Transformers Edge of Extinction, y yo tengo la razón. ¿Se acuerdan del nuevo modelo del Optimus Prime, de Transformers Edge of Extinction, la cuarta? Pues ese es el programa, el programa, el Optimus, no, el Optimus no tiene la, el jetpack ni nada por así, no tiene nada de robot, más que, no tiene nada de vehículo, digo, más que las chimeneas esas. Y eso es un gran problema, haciendo que, pues, la figura, no, no sea, no tenga una buena representación, ya que, no culpo a Hasbro, culpo a los diseñadores de esta nueva entrega, ya que ellos diseñaron al Optimus. Y ellos de seguro no saben, pero, si están viendo este video, ahora les digo, les diré, Hasbro no sabe cómo, nadie sabe cómo hacer que eso se camufle también. Y eso, es un gran problema, así que para la otra película, háganle como, no sé, por ejemplo, este, como unas, más partes de vehículo, digo, eso es lo que les quiero decir, más partes de vehículo. Y, para que el Optimus sea una mejor representación. Y, pues, bueno, aquí acaba el video de Proyecto Andara, y, pues, nada, ya saben. Ah, y, una, una cosa, no estoy subiendo los videos de María Noticias porque, esto será muy duro para ustedes, pero, cuando uno pierde a un ser querido, es muy lastimoso, haciendo que, las cosas que hacía anteriormente, deje de hacerlas. Y, no, no, nada, crean, simplemente porque estoy ocupado con las tareas, escuela, ya que, escuela, ya que entraron, ya que entramos a las clases. Y ustedes dirán, María, y ustedes dirán, ¿por qué, en vez de hacer un video de Proyecto Andara, no hiciste uno de María Noticias? Y, pues, no sé por qué no hice eso. Pero, bueno, este, aunque también, sí, me tomaría más tiempo, ya que tendré que investigar las cosas nuevas y eso. Pero, bueno, este, aunque pueda poner por unos días de mis, y, pues, bueno, esto ha sido todo. Suscríbanse, dale like, compartan, comenten, y, paz. Hasta la próxima. Ay, el intro, como nuevo intro. El episodio de hoy. Un nuevo Proyecto Andara.